¡Ay! ¿Qué hace, señor? ¡Tap! ¡Tap! Busca un GPS y ubícate. Es el ingeniero de Gucci Santos. Sí. Eduardo Santos. Sí. Cuenta chistes. Hay un metamensaje, ¿me quieren sacar de aquí? ¡No! Nadie como tú contando chistes. Él vino para que le enseñe... ¡Ah! ¡Haga ese chiste! No, tranquilo. Tú estás en la entrevista. Ah, ok, perdón, perdón. Un chiste, ¿puedo hacer un chiste? Me permite, me permite. Un momentico, un momentico. No se ría. No se ría. Vente, está bien. ¿Cómo se des? Eduardo Santos. Ah, gracias, hermano, gracias. El tipo que llama a la casa de un gabo y el gabo lo coge. ¡Ah! 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 Dice el otro lado auto-ocupado. ¡Pla! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el pavo a la pava antes de acostarse? ¿Qué le dijo? ¡Apala, dile! ¡Ah! No se ría. Pero, mami, si no te lo entiendes. Pon tu mente en blanca, concéntrate. Ahora te vas a reír de todos los chistes míos. Y no lo de Eduardo Santos. Concent... ¡Oh, bro! El termina delante, termina delante, que llega a Nueva York por primera vez. Y cuando estás así, caminando y eso, va caminando en un esquina, choca con una zorra, dice la zorra. ¡I'm sorry! Dice el otro Amperi. ¡Ahhh! 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 ¡Sí este! ¡Ahhh, a Smokey! ¡Gracias!